Tal vez no te vuelva a ver yo sé Y nunca más pueda tenerte Yo buscaré entre la gente A ver si encuentro a alguien más Pero el dolor no se quitará Aún siento tu olor Que se quedó aquí en mi habitación Y viendo tu foto acepto el adiós Otro camino tomaré Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Yo sé que un día de esto volverás A suplicarme y a pedir perdón Porque no piensas en lo que me hiciste Me rompiste el corazón Me acuerdo del día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Me acuerdo del día que el que tú Me dijiste al atardecer Que nuestro amor no tendría fin Siempre serías mi mujer Tú con el tiempo cambiando La pasión envriando Ya no te puedo creer Tú con el tiempo cambiando La pasión envriando Mejor vete de una vez Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va No es tan fácil olvidar Todo lo que hiciste ayer Día tras día pasará Y no me arrepentiré Si te vas y regresas Ya no estaré ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Si te vas y regresas Ya no estaré ¿De qué vale entregarse para perder? Yo te di lo que tú no pudiste ver Y ahora no estés llamando para volver Cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va Y cuando quieras volver No creo que estaré esperándote Seguro si te vuelvo a ver Seré yo el que se va N-I-C-K Niki, 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 Jam Valentino Valentino Para kawaii black ¿Cómo? Dímelo cielo Yo no quiero volver Dímelo yo el La industria ink El ave Fénix Myself A sangre fría Oh no Kerr David Triste la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos hablarlo todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes Cuando intentamos darle a todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Y este loco por ti se moría Y este loco por el francotirador Puedo decirte mil veces que es tan difícil estar lejos de ti No sé qué has hecho con el amor ese que tenía dentro de ti Ahora ya no es lo mismo Sin ti todo es tan distinto Por eso aquí me resisto Para decirte lo que yo siento Que los días pasan lento Y no encuentro el momento De decirte mi amor Oh 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 Espero que comprendas lo que digo No quiero que quede en el olvido Doy el primer paso y te lo digo Quiero una vida entera yo contigo Las palabras están de más Solo quiero tu verdad Estos días no va más Aquí estoy para amor Quiero volver a esos tiempos de amor Donde estábamos solos tú y yo En esa habitación Entregando el amor Que hay tiempos de amor Que todo murió Recuperemos todo mi amor Oh no Eh eh Gera David Oh 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 Puedo decirte mil veces que es tan difícil estar lejos de ti No sé qué has hecho con el amor Ese que tenía dentro de ti Ahora ya no es lo mismo Sin ti todo es tan distinto Por eso aquí me resisto Para decirte lo que yo siento Que los días pasan lento Que los días pasan lento Y no encuentro el momento De decirte mi amor Oh 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 Espero que comprendas lo que digo No quiero que quede en el olvido Doy el primer paso y te lo digo Quiero una vida entera yo contigo Las palabras tan demás Solo quiero tu verdad Estos días no va más Aquí estoy para vos Quiero volver a esos tiempos de amor Donde estábamos solos tú y yo En esa habitación entregando el amor Que tiempos de amor Que todo murió Recuperemos todo mi amor Oh no Eh eh Gera David Oh 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 Quiero volver a esos tiempos de amor Donde estábamos solos tú y yo En esa habitación entregando el amor Que tiempos de amor Que todo murió Recuperemos todo mi amor Gera David Te canto para ti Oh no Oh 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 No Y yo te amo Mi amor Gera David Yo quiero estar con vos Estás cansada de él Porque no te trata bien Nena yo si te prometo Vas a pasarla muy bien Ya no regreses por él Y ven conmigo mujer Vivamos esta aventura Bailemos esta aventura Bailemos hasta amanecer Solo tú y yo a solas Se hacen cortar las horas Pasamos lo mejor dándonos placer Todo lo que queremos Ahora lo hacemos No hay nadie que lo impida Al parecer Despierto en la mañana Cuando abro mi ventana Preparo el desayuno y un buen café Y tú me miras recostada en mi cama Eres la perfección que yo quiero tener Que yo quiero tener Que yo quiero tener Despierto cada día y te quiero tener Que yo quiero tener Que yo quiero tener Te buscaré de nuevo Si vuelvo a nacer Quiero escucharte decir Me quedaré contigo Eres la que yo elegí Yo quiero estar contigo Estás cansada de él Porque no te trata bien Nena yo si te prometo Vas a pasarla muy bien Ya no regreses por él Y ven conmigo mujer Vivamos esta aventura Bailemos hasta amanecer Solo tú y yo a solas Se hacen cortar las horas Pasamos lo mejor dándonos placer Todo lo que queremos Ahora lo hacemos No hay nadie que lo impida Al parecer Despierto en la mañana Cuando abro mi ventana Preparo el desayuno y un buen café Y tú me miras recostada en mi cama Eres la perfección que yo quiero tener Que yo quiero tener Que yo quiero tener De cierto cada día Y te quiero tener Que yo quiero tener Que yo quiero tener Te buscaré de nuevo Si vuelvo a nacer Quiero escucharte decir Me quedaré contigo Eres la que yo elegí Yo quiero estar contigo Estás cansada de él Porque no te trata bien Nena yo si te prometo Nena yo si te prometo Vas a pasarla muy bien Ya no regreses por él Y ven conmigo mujeres Vivamos esta aventura Bailemos hasta amanecer Que yo quiero tener Que yo quiero tener Te encanta para ti Te encanta para ti Oh no Oh no Oh no Eh yeh Yo quiero estar contigo Oh no Mi amor Sube Oh yeah Oh eh yeh Oh eh yeh Oh eh yeh Amor 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 Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes Pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Dejame sentirte Te canto para ti No, déjame sentirte Oh no En mi habitación No, déjame sentirte En mi habitación No, déjame sentirte No, déjame sentirte Vas a pasarla mejor Si yo te, si yo te, si yo te, si yo te digo que me encanta Si después de la dosis se arrebata Si yo te digo que me encanta Si con esa cari parece santa Si yo te digo que me encanta Si después de la dosis se arrebata Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro a que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si no estás aquí Estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Yeah Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Ay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si no estás aquí Te gusta sentir nada en tu piel Cuando me tocas con el Y a la vez Estoy agregando Tu boquita rica Saba miel Y no me puedo contener Porque la cola está subiendo Como sé Tú me estás enloqueciendo La brisa Acaricia tu pelo Las estrellas Arrumbra mi cielo Cámate la brisa Solo tú y yo Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte En la visita Miti, miti, miti En la visita En la visita De alguien más